Miren amigos, los butes ya están sintiendo que el nivel del río va a subir y ya se están yendo hacia arriba ahorita si se hacen unos tiros increíbles miren que belleza como viene el chimbolito aquí chulada un solo tiro y ya sale para el almuerzo miren que bonito lo que cuesta a veces es sacarlo vamos a contarlo solo por ver dos, este me va a llevar un mi tiempo porque cuesta tres cuatro cinco, pero le vamos a dar una flor y flonflos cinco dijimos seis esto cuesta siete todos vienen enredados casi ocho ey, esperate, este flonflos de ahí no agarré nueve del guacal no, mano espere que yo le dé diez once once doce trece catorce quince dieciséis ey, ey diecisiete diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés el último que te doy, mano, no fregués veinticuatro te voy a hacer una veinticinco te voy a hacer una atarrallita veintiséis y a pescar veintisiete veintiocho veintinueve treinta 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 y vamos ya treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco este del guacal se salió treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres que tarea más difícil cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y nueve cincuenta y nueve sesenta sesenta y uno cincuenta y dos vamos a ver si hay por este otro lado sesenta y dos allá eran todos no, no venían muchos he hecho tiros hasta de doscientos sesenta y tres sesenta y cuatro pero aquí en la matata traigo los otros que hice de un tiro de otro tiro también sesenta y cuatro de un tiro lo saqué sesenta y cuatro sesenta y cinco sesenta y seis sesenta y siete sesenta y ocho sesenta y nueve sesenta sesenta y uno sesenta y dos hoy si mira Garty Flomflo sesenta y tres sesenta y cuatro sesenta y cinco sesenta y seis sesenta sesenta y ocho sesenta y nueve ochenta sesenta y uno sesenta y dos sesenta y tres sesenta y cuatro sesenta y cinco sesenta y seis 87, 88 89 90 92 94 96 98 100 vamos a echar estas también bueno vamos a contar solo los butes 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ay dejate agarrar 22 24 26 28 30 gallina que te agarra 32 no 30 32 30 ya me confundí 34 36 38 40 42 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 62 62 64 más o menos igual venían los dos tiros hasta más venían en el que en el que traía aquí en la atarraya y un día un tipo me dijo que yo los metí aquí pueden creer que pueden creer que va a ser esa tontera uno meter los butes ahí para para después tener que tener la laboriosa tarea de sacarlo hay gente que de verdad piensan que uno es igual que ellos de de locos ya vieron como me costó bueno puchica mano usted no se llena compadre que bárbaro pues miren 164 butes de dos atarrayajos pero si he hecho muchos mejores he hecho unos que no los he contado pero calculando he tanteado que vienen de perdido unos 250 300 butes pero fue buen tiro estos dos fueron buenos tiros y al volver dentro de una media hora allí están otra vez